me saco de la reunión porque el líder tiene poder tiene poder que mi amigo que tiene mucho poder entonces tenía ya no tiene porque tiene poder pero yo no entiendo con el líder yo lo digo aquí lo retengo para mí es un dichoso de la bachata que se volvió un chivo que brinda adelante adelante mi hermano un aplauso para el invencible las cosas como son las cosas como son coño así es hermano estamos en el aire aquí estamos con un amigo tuyo con un enemigo con un enemigo espérate estamos aquí con un amigo tuyo él no él tiene como una cosita contigo porque una vez tú lo sacaste de una reunión yo quiero que tú le diga a él y al país porque yo le dije que tú eres un tipo de un corazón sano y era el que más toca de todos los bachateros entonces él dice que el más pegado es el feliz básquet que usted tiene que decirle él que lo saqué de una reunión sí sí dijo desde el gacedón del gacedón el líder que no fue él que fue el líder que lo mandó a sacar y él a través de él te recuerda usted ha hablado usted dijo que bueno 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 si mira que yo no recuerde que yo haya sacado a feliz básquet de ninguna reunión pero feliz básquet también tiene que reconocer que hace unos años atrás tenía un comportamiento inadecuado con muchos músicos y con muchos artistas y si yo lo hice con feliz básquet que yo no recuerdo lo que lo haya hecho sí lo hice si lo hice estaba bien hecho y si no sale rápido de ahí voy para allá sacarte otra vez